Y creo que hay encuestas que tienen más credibilidad que otras, pues la de la UCA podrá tener su margen de error como cualquier otra encuesta, sin embargo refleja realmente cuál es el sentido de la población salvadoreña. Para muestra, en mayo del 2017 la misma UCA presentaba una encuesta en la que se decía que alrededor del 83 y el 87% de forma paralela no querían que ARENA regresara al Ejecutivo, pero que tampoco continuara el FMLN. Dicho y hecho en las elecciones legislativas y municipales del siguiente año, 2018, se vio reflejado el dato que la encuesta de la UCA había planteado. En esta ocasión es más que evidente en expresión, no solo en las redes sociales sino en las calles, el descontento que tiene la población en los partidos políticos tradicionales. Probablemente Nuevas Ideas tenga una mayoría, espero que no sea muy amplia por supuesto por cuestiones de democracia, pero es producto del descontento que tiene la población en la política tradicional. En esta encuesta también se refleja la aceptación de las candidaturas no partidarias. Lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral en lugar de promover la democracia la obstaculiza, no hay candidatos no partidarios básicamente para las próximas elecciones, pese a que en la misma encuesta se refleja la intención de votos por candidaturas no partidarias. Los partidos políticos tradicionales se encargaron de que no hubiese esa posibilidad y ahora resulta que le abren más el terreno a Nuevas Ideas. Habrá que ver cuál es la lectura que va a hacer la población de esto, y si la encuesta se va a reflejar el 28 de febrero conforme a los datos que ha presentado la UCA. En el caso del desafuero al viceministro de Seguridad, ahora se entiendo, se define si se le quita o no, luego que se ve el dictamen favorable en la comisión. Bueno, bien complicado hablar en esta legislatura sobre temas de interpelaciones, antejuicios, comisiones especiales, debido al enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo. No deja de ser legal la decisión de la Asamblea Legislativa de buscar el desafuero del ahora viceministro de Seguridad. No deja de ser legal esta decisión, sin embargo tampoco deja de ser política. Y es que el viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil omitió el cumplimiento de su deber. Yo no voté por la creación de la comisión de antejuicio porque se saltaron procedimientos, y yo siempre he tratado de ser apegado a la ley. Por supuesto que se requiere de crear la comisión, pero esto fue hecho de forma express. Esto evidentemente es para arremeter en contra del gobierno. Ahora bien, el viceministro tiene que pagar por los errores cometidos, y tendrá que enfrentar a los tribunales si es que la voluntad mayoritaria de la Asamblea es removerle el fuero. No voté por la creación de la comisión, sin embargo creo que estaré dispuesto a dar un voto, aunque le llamen adelantamiento de criterio, por el desafuero del viceministro. Diputado, en otro tema, ¿qué opina usted de lo dicho ayer por el presidente en la cadena y también de la prórroga que ha dado la corporación Reto del Milenio para que lleve un acuerdo para la contrapartida? No he alcanzado a escuchar lo que manifestó el presidente, sin embargo estoy al tanto del tema de la contrapartida de Fomilenio, y ahí pues yo trato de ser un opositor racional y objetivo. No voté ni en la reorientación que se hizo para Fomilenio, cuando los 55 millones, por las arbitrariedades que esta Asamblea Legislativa con los partidos políticos mayoritarios hicieron, y tampoco en esta. Creo que acá se modificó de forma ilegal el decreto 640, el ministro de Hacienda vino y planteó una reforma que pudiera ser viable para solucionar este impasse y creo que hay que acompañarla. Por supuesto que he criticado y condenado las acciones del gobierno, pero tampoco me voy a prestar a arremeter contra el gobierno, solo porque sí, cuando son los intereses de la población salvadoreña los que están de por medio. Fomilenio tiene que ser pagado y aquí se está modificando el decreto 640 yendo en contra de los mismos que se había dispuesto en el mismo decreto por los mismos diputados que lo aprobaron. Señor diputado, pero en este caso no se estaría haciendo dos veces la misma asignación de fondo, que era lo que dicen los diputados, o sea, ya lo aprobamos una vez, tendríamos que aprobarlo otra vez, entonces serían 100 o serían 50. No, no hay una doble asignación. Lo que sucede es que el decreto 640 ya tenía la orientación y la reforma que hizo la asamblea fue en el sentido de favorecer a las alcaldías y de forma arbitraria asignar fondos a otras partidas. Acá lo que tiene que ser como en el derecho, así como se hacen las cosas, así se deshacen. Y lo que está proponiendo el ministro es que se haga la reorientación conforme a lo que ya se había dispuesto en el decreto 640. Lo que hicieron los diputados fue una reorientación, los diputados de las fracciones mayoritarias, una reorientación de fondos que sí los tiene el gobierno, pero que su destino en el decreto 640 no era la contrapartida de los milenios. Y lo que tenía que verse hecho es una reforma al decreto 640 que pasara por el acuerdo con el Ejecutivo, porque las reorientaciones y los presupuestos los propone el Ejecutivo y la Asamblea los aprueba después de una discusión. No son arbitrariamente a propuesta de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la que tiene la facultad de aprobar, pero no de proponer. Y la Asamblea lo que hizo es, de forma arbitraria, decidir. Diputado, ¿cuántos votos se necesita para el desafuero? Entiendo que son 43. Creo que no me equivoco.